Por todas las tierras se oirán Las voces en adoración A gente de madres osso es En reina y gloria y poder Tu voz como estrés ossoirá Yo soy el principio y el fin La muerte no pudo vencerle Vive por los siglos amén Aleluya Nombre exaltado es Aleluya Viva el portero de Dios Aleluya Nombre exaltado es Aleluya Viva el portero de Dios Aleluya 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 Por todas las tierras se oirán Las voces en adoración A gente de madres osso es En reina y gloria y poder Tu voz como estrés ossoirá Yo soy el principio y el fin La muerte no pudo vencerle Y vive por los siglos amén Aleluya Aleluya Nombre exaltado es Aleluya Aleluya Viva el portero de Dios Jesús 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 Nombre sobre todo nombre Es mi rey Nombre sobre todo nombre Es mi rey Jesús 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 Nombre que puede salvar Nombre que puede sanar Nombre que es sin igual Nombre que es sin igual ¡Es tu Jesús! Nombre que puedes salvar Nombre que puedes ganar Nombre que eres sin igual ¡Es tu Jesús! ¡Gracias!